En la cantina, Manuel ni siquiera sospecha lo que más tarde experimentará. Con su machismo bien cargado en las venas, sigue pidiendo más copas de guaro. Cantanero, sírmame más, por favor. ¿Qué Manuel? ¿Qué tanto con mentira hoy? ¿Qué celebra? Hoy quiero irme de parranda, emborracharme y vivir mi vida. Eso, a ver, así se habla. ¿Y qué? ¿Cómo va esa familia? Eso ni me hable, no quiero ni recortarme, ni quiero nada. Disculpa, Manuel, no era mi intención. Le agrame un cigarrillo ahí, por favor. Ok. Ahí voy yo, te lo juro. Quién sabe qué mosca la habrá picado, pero como él mismo dice, se irá de parranda. Bueno, ya no voy. Bueno, Manuel. Como está, está ahí como siempre. Sí, Manuel. Estamos en el pago junto con el diario y todo. No se preocupe, Manuel, ahí estamos de confianza. Gracias. Las horas siguen pasando y Manuel no para de fanfarronear y no deja de hacer alarde de su hombría. Escondida, le atisba a Sofía Ella no es su esposa Y acostumbra reunirse con Anuel Para robarle algunos minutos de ilegítima pasión Mi amor, creí que no ibas a venir ¿Por qué no llegaste tan tarde? Ya me iba a ir para la casa Es que me agarró un poco tarde porque tuve unos problemas por ahí Entonces me atrasé un poco Pero aquí estoy, para lo que tú me digas, como siempre Ay, mi amor, siempre tan especial No me preocupes, pero ahí sí Me estaba atrasando, entonces Sí, mi amor, yo siempre te espero aquí, tú sabes Pero, mi amor, ¿cuándo vas a dejar a tu mujer? Yo te quiero solo para mí, entiéndalo, cariño Yo te he dicho que me des tiempo Que tenemos mucho tiempo para eso Y yo tengo que solucionar mis problemas Y acomodarme en poco para estar siempre contigo Mi amor, pero es que yo no quiero compartirte con nadie más Sí, mi amor, ya falta muy poco para que yo pueda solucionar mi vida Y estar contigo para siempre Ay, mi amor, ya es tarde Me tengo que ir porque la quebrada de allá del alto Vieras cómo se crece y me da miedo cruzarla tan tarde Pero el otro viernes nos vemos aquí a la misma hora, por favor, mi amor Mi amor, tú sabes, aquí estaré como siempre Sí, mi amor, te amo Ok, cariño Ay, pero estoy siempre con esas cosas en mi vida Ay, pero ya me voy, me va a coger tarde Hasta luego, mi amor Al acecho está el cadejos Aquel que fue condenado a deambular como perro con una pesada cadena Y ya me voy, me voy, me va a coger tarde No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.